Hola, como tú, Angkor, yo soy Danilo Llobín, cliente abajo, compañera Liliana Marimba, gracias por haber estado aquí. La pieza que hemos tocado, conforme tenéis en el programa, es el tango de Iza Kavleni, y ahora la siguiente que vamos a tocar es la balada de José Alba. Pienso que estará por aquí, pienso que estará por aquí. La pieza es muy vieja, tanto como no tiene ni el mes de vida, la estrenaron hace no llega al mes. En versión clarinense y marimba, los compañeros de la banda municipal de Valencia, funcionó muy bien, por cierto. Y ahora vamos a estrenar a nosotros en versión para Maripay Clarinóa, así que espero que disfruten de ella. Gracias, Pedro. Maripay Clarinóa Maripay Clarinóa Maripay Clarinóa Maripay Clarinóa Maripay Clarinóa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!